Te pregunte en que andas para que me lleves a mi casa, no soy psicólogo para que estigues discutiendo tus problemas ¿En que andas? Te pregunte en que andas para que me lleves a mi casa, no soy un psicólogo para que me cuentes tus problemas ¿Para que...? Papá, papá, en la escuela me dice... A mi no me jodas, es el chiste contar a tu mamá Evo... ¿Qué? Tu vieja es una p*** m*** Mordete la lengua antes de hablar así de mi mamá Tu vieja es una p*** m*** ¿Te gusta mi foto? Si, saliste re linda Ay, nada que ver si soy re fea No te olvides de gorda Che, ¿Quién sos? Es que alguien cambió los nombres de mi agenda Ah, y qué nombre me han puesto Dark Vader Dejalo así nomás Dejate de j***er En serio ¿Quién sos? Soy tu padre Nacho, a la abuela le agarró un infarto y le rizaron el corazón ¿La tía? La tía no, idiota, la abuela ¿La querés completa? Se dice entera, pero dámela toda igual Estoy hablando de la hamburguesa No seas tan gorda p***a, ¿querés? Hija, ¿qué tenés en la nariz? Y es merca, mamá A mí no me mientas eso, harina Ya anduviste c***o con el panadero Encima de gorda p***a ¡Pero mamá! Yo sabía que me compré una zapatilla para correr y quemar calorías ¿Quién marca? Lorías Nacho ¿Qué? ¿Sabía que a tu novia le dice mayonesa? Ah, porque es rubia Porque siempre está arriba de la salchicha Mamá, ¿qué significa el aborto? Preguntale a tu hermana Pero si yo no tengo hermana Exacto ¿Cuánto cuesta esta camisa? Esa te sale mil pesos Ah, bueno, doy una vuelta y vuelvo nunca Che, ¿en qué andas? Ando mal porque mi novia me dejó Lo que pasa es que... Te pregunté en qué andas para que me llegue a mi casa No soy psicólogo para que me estés contando tus problemas Mamá ¿Qué hijo? ¿Viste el poste ese de la gina? Sí Bueno, yo no Mamá, mamá En la escuela me dicen adoptado Che, ¿conocés la historia del chupacabras? No Pero conozco la historia de tu novia, la chupa p***a Hijo, decime una mentira Tu foto es perfecta de Facebook, mamá Seguramente va a quedar igual Sí, es más fea, ¿eh? What the f***? Muchísimas gracias por ver este video Ya sabes que si te gustó este video Puedes darle manito arriba Y seguirnos en las redes sociales que te dejamos Acá en la descripción Como también al final del video Y no se olviden de suscribirse al canal Así se enteran cuando subimos nuevos videos Así que acuérdense de una sola cosa Sigan humildes Y no se agranden porque eso es mal Así que ser humildros Y si no te gusta Jorge Nacho Comete un pancho Porque te gusta la salchicha Nos vemos, chau Aaaaaaah Tu foto al perfil de Facebook, mamá ¿Se entiende lo que vio? No, 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 no No, 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 no